Bueno, bueno, buenas noches, maquina. ¿Qué pasó? ¿Qué teje? ¿Vos pedís que bajemos un poquito las luces? Que se me es como la cara derrota ayer todavía. ¿Vos quito bajar las luces? ¿Vos? 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 Bueno, bienvenides a la TV Session. Y bueno, dominguera, parroquial, que nos acerca. Non-finity royalty, Narciso WCX. Y bueno, y empecemos un poquito, o sea, muchas igual hay que darlo porque estamos acá resistiendo. Es un día tan importante como es hoy, que nuestros futuros presidentes están debatiendo sobre las propuestas a nuestro país. Así que nada, les invito también a que cuando salamos acá podamos observar o escuchar de lo que se está hablando para también estar atentos a los discursos de odio que se generan y llenarlos estudiados también para saber cómo respetarlos y cómo hacerle entender a la gente que vota a esa persona, o a la gente que cree como esa persona, de que está muy yoga. Entonces, bueno, la realización ha decidido que todas las categorías que se van a, que están por identidades, van a ser todas las categorías odio que hay, abiertas a todas las identidades. Entonces, las categorías de esta noche son, primero, Beginners Runway, categoría para personas que empiezan en la categoría de Runway. Segunda categoría es Performance to Everything. Es Performance a cualquier música. Cualquier música, pero Performance. Después tenemos Commentator vs. Commentator OTA, de nuevo. Y luego tenemos OTA Runway. Y la última categoría va a ser Sexy Performance. ¡Al chisteo! ¡Al chisteo! Bueno. Vamos a arrancar con un pequeño rato. ¿Cómo se va pasando? Vamos a arrancar entonces, antes del Roll Call, viene el LSS, mi amor. ¡Uh! ¡Uh! Estamos en presencia de una estrella, bajada del cielo, hacia finísimo Pappiná, desde Chile, cruzado de la frontera, si lo ve, la pantera, suerte, con todo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Water, 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 Water One more, Water, Water Paci para creerlo Paci para creerlo Paci para creerlo Paci para creerelo Paci para creerlo es unir мамé hanacapis Paci para creerlo Rain es unir de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Nas palmas! ¡Ok – os pléstimos Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. Ahora se vuelve a la tira, la tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. La tira sobre ustedes con olor a esta vacina. ¡Suscríbete al canal! 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 Amado, 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 Amado... OK, ok, ok! Tranquilte, parame! Me das noves, ni, 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 ni. La divisa es algo, lo que se ve Cuando este arresto se volv의 du criticación Yo le ofcio a film de mi vida Yo le ofấtлю yo ahí en mi mujer Yo le of Courtney Te he ofی's he of 거� ¡Gracias! ¡Gracias!